Estamos contentos, este es un sueño que empezamos hace ya casi dos años. Nos juntamos con los cónsules, con los embajadores también, primero de los países latinoamericanos y después fuimos tomando a aquellos que tienen comunidades acá en Argentina, en este caso en Tigre, a los mal llamados extranjeros, como digo yo, quienes viven en Argentina, quienes tienen hijos en Argentina, se casaron con argentinos, que ayudan a construir este país, para nosotros no son extranjeros, solamente son migrantes y cuando vienen a Tigre, para nosotros son tigrenses, son vecinos como cualquier otro. Así que empezamos a trabajar la posibilidad de firmar un convenio, independientemente de que hoy les pusimos un cartelito que tiene más que ver con que ellos sientan de verdad que tienen un lugar, que están representados, que pueden venir, los atendemos en todas las oficinas municipales. Integración, inclusión, es tener oportunidades, tener posibilidades, todo lo que hace Malenas de la Secretaría, en torno a distintas actividades, en torno a dar chance, de ir a acompañar a los que sufren distintas situaciones. El que está mal es el que no está en ningún lugar, el que está fuera de todo, el que siente que tiene un lugar, que tiene un espacio donde venir, que va a venir acá al municipio, que puede intercambiar, que puede venir a dar opiniones o a quejarse de alguna cosa, eso le va dando un lugar, va armando redes de familia, eso es lo que vimos hoy. Yo creo que de todas las dimensiones de la vida hemos dado un paso muy importante hoy con esta entrega del DNI. Y ese convenio se dio en diciembre y enseguidita nomás ya tuvimos un caso como el de los chilenitos, que se acordarán que el papá brasilero se los llevó de su casa, que los encontramos acá en Tigre y pudimos trabajar todos, el juzgado federal, el consulado, el embajador, estuvimos en ese momento con el embajador chileno y pudimos devolver a esos chicos a su país, a su país de origen, con su familia. Así que enseguida nos dimos cuenta que más allá de las cosas cotidianas, lo importante que es que los países estemos comunicados, que todos sepamos dónde estamos todos, porque de esa manera vamos a ser una comunidad mucho más organizada y con la organización de la comunidad vamos a ir resolviendo esos problemas, que a veces son chiquitos pero que a veces se convierten en problemas grandes.